Muy buenas Pokémaster, yo soy Chiriquín Recordad que del día 1 de octubre ya tenemos disponible a Giovanni Ahí está, a Giovanni en el salón con Nidorino Tenéis que, ya sabéis, tenéis que hacerle amistad con él Subir a nivel 100 de amistad para desbloquear a Nidorino free to play Así que chavales, vamos a analizar este Pokémon a ver qué tal es Y pues chavales, vamos a darle caña, ¿no? Vamos allá, Nidorino Let's go Ahí está Nidorino, es un Pokémon support Tipo veneno, débil a la tierra Vamos a ponerlo, sí, en Ticostella, ¿no? Correcto Tenemos 661 de salud, pues lo normal Ataque físico, 240, 220 de especial Golpea por físico este Pokémon Y defensas, que es lo importante, 250 cada una, ¿vale? Es física y especiales No está mal, decente y poco más 245 de velocidad, ¿vale? En X, ¿cómo se nos quedaría? Se nos quedaría con unos 267 de defensa física y de especial Que están bien Y es lo más rentable, ¿no? La defensa porque es un support Tenemos primer movimiento Cola veneno Ataque de dos barritas 45 de potencia, que es físico Sur es el crítico Y tenemos un 10% de envenenar al rival No me vas a amenar mucho Pero algo vas a hacer ¿Vale? ¿Qué más? Una poción Ya sabéis que yo pienso que los support que llevan poción Son garantía de Pues que vas a tanquear mejor Para combates largos Combates legendarios Donde necesitas pocioncillas y demás O un combate Incluso en modo elite Donde te pegan una hostia y te pueden reventar Pues fácilmente te curas y ya está Es bastante garantía esta poción Así que ni tan mal, ¿vale? Espectacular Pataleta Ataque de dos barras de tipo tierra Duplica la potencia Cuando el movimiento anterior falla ¿Esto qué significa? Cuando tú haces un movimiento Y fallas Ya sea pataleta o cola veneno El siguiente movimiento Si tú has fallado Pues este vas a golpear el doble de potencia Golparías unos 100 de potencia ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que no tienes precisión en menos de 100 O sea, vas a fallar poco realmente A menos que el rival suba la evasión No vas a fallar Pero bueno Pues si por lo que sea El rival suba evasión y fallas Pues este ataque golpearé a 100 ¿Vale? Y tienes un ataque de 260 Bueno, no está mal Bueno, un poquito menos 240, ¿no? ¿Qué más? El busteito Aumenta la defensa en más 2 Como son dos usos Es un más 4 Y crítico en más 1 Como son dos usos Son dos de crítico Es decir, 4 de defensa 2 de crítico Pues va por físico Como veis ¿Vale? Movimiento combinada Vamos con las pasivas Daño Veneno rival Más 2 30% De envenenar al rival Cuando te golpean a ti Es decir Es como El aguijón este ¿Cómo se llama la saga principal Este movimiento? No me acuerdo Creo que era Aguijón venenoso Puya venenoso No sé cómo se llamaba Es básicamente Cuando te golpean Tienes un 30% De envenenar al rival ¿Vale? No está mal Luego 50% De llenar barras Cuando Te golpean también ¿Vale? Este porque Cuando recibe golpes Hace cositas Envenenas Y llenas barritas Y cura problemas Por si te envenenan a ti Por si te meten Parálisis Quemaduras O lo que sea Pues te curas Problemas de estado Una vez por combate ¿Vale? Tablerito Vamos a ver Que tenemos por aquí Interesante del tablero Mira Tenemos entrada críticos Esto está muy bien Esto está muy bien Porque ya tenemos El más 3 Asegurado Dos de busteos Y este tercero Espectacular Aire nocivo Más 4 Con cola veneno Sería un 50% De envenenar Bien, ¿no? Un poquito mejor Inmunidad veneno Cola veneno Lleva barras Primer Compia aceleración De barras ¿Vale? Inmunidad retroceso Apuro curativo Oye, no está mal ¿Esto qué es? Después del compi Cura cualquier problema De estado Al bando usuario O sea, todo el bando usuario Después del compi No está mal esto Es un cura problemas En área Cura problemas En área Después del compi ¿Vale? ¿Qué más? 50% Aumentar la defensa Especial en uno Cuando te golpean ¿Vale? ¿Qué más? Aumentar la velocidad En uno Cuando golpeas A un rival Que está envenenado Ok, va subiendo Velocidades Poquito a poco ¿No? El busteito Para recargarlo Para subir más defensas Y crítico Y por aquí Tenemos aumenta Ataque de dos aliados En uno Cuando metemos El busteo Pues va a subir Un poquito de ataque ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Poción Recargador de pociones Pericia curativa Pataleta llena barras Y entrada robusta Regenerativa Esto es para Meter una duración Gradual A Pues A tu A tu Pokémon Cuando entras al combate ¿No? ¿Este Pokémon ¿Con quién entraría bien? Vamos a ver Mira, yo creo que este Pokémon Realmente Va muy bien Con el mismo Nidoking ¿Vale? ¿Por qué? Porque te da Crítico más 3 Si metes esto Te da Crítico más 3 ¿Vale? Tienes los 3 de crítico Porque Nidoking Recordad que los críticos Que tiene son muy limitados ¿Vale? Pues este te da Crítico más 3 ¿Vale? ¿Qué más? También tenemos Subida de defensa física ¿Vale? Algo que Nidoking no tiene Nos faltaría en llenar barras Que llenar barras ¿Dónde lo tenemos? ¿No tenemos llenar barras por ahí? Bueno, tenemos Compensación de barras Y cositas así Bueno, tiene cositas Puede ir con Nidoking incluso Pero vamos Que yo creo que mejor En un equipo veneno Podría entrar mejor ¿Verdad? Por el tema de que es veneno Y demás Para envenenar Con 50% de posibilidad Con el Aero nocivo que tiene Y cositas así ¿No? Pues no está mal Es un Pokémon Free to Play Que tiene su pocioncita Que es lo que yo destacaría De la poción Y su 3D crítico Con tablero Ojo Y defensa física No tiene más Está bien Está bien chicos ¿Vale? Nada más que decir Nada más que decir sobre él Nada más que decir Sobre el Free to Play Así que nada Sacarlo El Giovanni Lo cual está guapo De tener Y nada más chicos Pues Ese like Suscribiros para más Y darle cañita a Giovanni Sacarlo a nivel 100 Que pues siempre está guapo Tener otro Giovanni más ¿No? Pues chicos Nos vemos Con más Pokémon Master Chao